Bienvenidos trabajadores a un nuevo video más para el canal En el video de hoy les voy a enseñar como añadir un contacto o toma corriente al lado de nuestro apagador Y esto la verdad que es muy fácil Les recomiendo quedarse al final del video para que les pueda dar unas explicaciones extras Y bueno, comenzamos Bueno, para esto primeramente bajaremos nuestra pastilla termomagnética que estará en nuestro centro de carga En este caso yo solo tengo una Y bueno, la bajamos, probamos, ya no tenemos corriente eléctrica Y vamos a quitar nuestra placa Muy bien, la retiramos Y aquí tenemos la línea que baja en color negro Y luego sale del otro lado transformándose en retorno Y sube hacia nuestra lámpara Y del otro lado tenemos un cable color blanco que es el neutro que va directamente hacia nuestra lámpara Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí La línea que nos llega a nuestro apagador La vamos a desconectar Probamos con el probador que no tengamos corriente Muy bien La ponemos a un lado Y el retorno también lo vamos a aflojar Quedando completamente el apagador libre Ahora, este modelo de apagador Yo lo voy a retirar Vamos a hacer una pequeña palanca aquí En la parte de atrás Para que salga hacia el frente Y lo vamos a mover hacia un lado Lo movemos A un lado Ya quedó Y ahora colocamos el contacto igual a un lado Muy bien Ya tendríamos apagador y contacto juntos En la misma placa En la parte trasera Vamos a aflojar estos tornillitos Para que pueda entrar el cableado En cada perforación que tiene Listo Ya está preparado Y ahora lo que vamos a proceder a hacer También el cable neutro Si les pasa Como en esta ocasión Que pasa por aquí Y va directo a la lámpara Lo vamos a empezar a Desamarrar Vamos a quitarle su cinta La cual lo une Y listo Como pueden ver Tenemos dos cables Línea y neutro Que vienen de nuestra caja de registro Y tenemos Un cable blanco Y uno negro Que son los que van hacia nuestra lámpara Vamos a bajar Un tercer cable Que va a ser La tierra física En color verde Que esta es Para que aterricemos Nuestro contacto Y lleguemos a evitar accidentes Así que la tenemos que instalar Por seguridad Si vamos a instalar un contacto Muy bien Si tu casa no cuenta Con tierra física Pues vas a tenerlo que conectar Como tienes todos tus contactos Lo cual no es lo correcto Y no es tan seguro Pero bueno Continuamos Y ahora lo que vamos a hacer Aquí es muy fácil En la parte de atrás En el contacto Contaremos con Con seis perforaciones Dos, cuatro, seis Y en el apagador Solamente contaremos con cuatro Que es uno y uno Y uno y uno Ok Aquí es uno, dos, tres Perdón en el contacto Muy bien Lo que vamos a hacer Primeramente vamos a conectar La tierra física La tierra física Vamos a pelar Una pequeña punta Muy bien La vamos a Enrollar bien Con nuestro Con nuestra pinza De electricista Y esta va a ir colocada Solamente en la parte de atrás De nuestro Contacto o toma corriente Que vendrá indicado Con una Pequeña figurita Aquí Con esto sabes Que es la tierra física Muy bien Lo acomodamos Recuerden que Todos los filamentos Tienen que quedar adentro Ninguno tiene que quedar afuera Y estos No se tienen que recortar Una vez que entra bien Vamos a apretar Como pueden ver Ya casi acabamos Es muy sencillo esto Sigan el orden Que estoy haciendo yo Primero la tierra física Ya que está bien apretada Ahora vamos a conectar Nuestro cable De línea A la L Que tenemos aquí Muy bien Viene una L Y aquí se conectará La línea Este cable Lo conectaremos De este lado Y de aquí Va a salir Otro cable negro A este lado Muy bien Espero me puedan entender Que es el número 1 O luego viene marcado Igual con una L Primeramente vamos a conectar La línea Al contacto Y del contacto Se va a puentear Hacia el apagador Ya que vamos a tener Una mayor carga En el contacto Entonces lo recomendable Es que siempre El cable O la línea Si la vamos a usar La misma línea O la misma fase Para toda una habitación Lo que son Los apagadores Los vamos a conectar Después Primeramente Los contactos Para que la carga mayor Sea aquí En este cable Que se conecta directamente Y aquí dejemos Una carga menor Muy bien Vamos a colocarlo De un lado Como pueden ver De un hoyito Tratamos de que entre Lo mejor que se pueda Para que no queden filamentos Y no tengamos riesgo De cortocircuito Y del otro lado Vamos a conectar Un cable Como puente Que este es Para nuestro foco Y apretamos Apretamos bien Ya que esto No debe quedar flojo Y este Lo vamos a conectar Aquí al lado Lo que vamos a hacer Cortamos Vamos a pelar Una pequeña punta Muy bien Y Lo colocamos En este lado ¿Dónde lo vamos a conectar? Principalmente Se va a conectar Donde tengamos El número uno Aquí en nuestro apagador O donde aparezca La L Igual que en el contacto Muy bien Y lo doblamos De esta manera Ahora vamos a conectar El neutro El neutro No se tiene Que puentear Realmente Este lo vamos a conectar Directamente Al contacto Y la lámpara Se va a conectar Directamente También al contacto En el segundo Yito De al lado De donde está Indicado Con la letra N Ok Espero me dé A entender Y si no O tienen alguna duda Pónganlo acá abajo En los comentarios Lo enrollamos bien En colita y rata Lo cortamos Que no quede tan largo Y del otro lado Hacemos el mismo procedimiento Muy bien Una vez que ya está En este orden Estos los vamos a conectar En estos dos mismos hoyitos Miren De un lado Conectamos la lámpara Y del otro lado Lo conectamos Al contacto En estos hoyitos No te tienes que preocupar Por el orden No pasa nada No nos afecta nada Si los conectamos De distintos lados Bueno Una vez que ya quedó Nuestro neutro En donde tenemos El cero Que vamos a conectar En esa parte Conectaremos directamente La lámpara Que es hacia nuestro apagador Y ya con eso Tendríamos finalizado todo Igual vamos a tratar De acomodarlo A que no tengamos Que afectar Ningún filamento Y lo vamos a conectar De este lado Muy bien Igual lo acomodamos bien Para que no se vayan A salir los cables Y apretamos Eso sería todo Pero ahora Lo que procedemos a hacer Vamos a activar La luz Vamos a subir Nuestra pastilla Termomagnética Vamos a probar Vamos a probar Que la lámpara Funcione Muy bien Probamos que tengamos Línea Como pueden ver Tenemos línea En el contacto Vamos a conectar algo Para esto Yo conectaré Un taladro Para que vean Que está funcionando Bien Muy bien El taladro funciona Y la lámpara También funciona Correctamente Ahora si Bajamos nuestra pastilla Termomagnética Como pueden ver La línea del taladro No se ve interferida Aunque prendamos Y apagamos la luz Quiere decir Que todo quedó En orden Así que antes De colocar Nuestra placa Bien Vamos a hacer Un pequeño repaso Lo que hicimos Nosotros Simplemente añadimos Un tercer cable Para aterrizar Nuestro contacto O toma corriente Que es la tierra física La línea La vamos a mandar Directamente Hacia nuestro contacto Pero de aquí mismo Vamos a sacar Un puente Como pueden ver Hacia nuestro Apagador Y así ya estaría La línea Finalizada Entre comillas Después El cable neutro Que es en color blanco Lo aterrizamos Del otro lado Bueno Lo conectamos Del otro lado De nuestro apagador Y como pueden ver Aquí mismo Se conecta La lámpara Que va directamente En neutro Hacia ella Luego de la lámpara Queda el cable negro Que es el retorno Y este va a ir Directamente Solito Conectado A este lado De nuestro apagador Quedando ya La instalación Terminada Como pueden ver Es muy sencillo Ahora vamos a proceder A taparlo Acomodamos los cables Bien con nuestra mano Para que no los vayamos A perforar Al colocar Los tornillos Una vez que verificamos Que ningún cable Va a ser perforado Procedemos A atornillar Y listo Como pueden ver Ya quedó Volvemos a subir Nuestra pastilla Termomagnética Prende y apaga Y podemos conectar Bueno Para los que se quedaron Al final del video La explicación Que les quiero dar Rápidamente Es esta Como pueden ver Esto fue muy fácil Conectar un apagador En un contacto Bueno En algunas situaciones Les va a costar Un poco más Aquí fue muy fácil Tomé de referencia Que tenemos Solo una pastilla Termomagnética Y la gran mayoría De casas Habitación La instalación Siempre es con Una sola pastilla Para toda la casa Entonces De esta manera Es como se puede Sacar un contacto Fácilmente Pero hay en casas O principalmente Departamentos Dos edificios Casas mucho más Grandes O amplias Donde no nos vamos A encontrar Con la división De cargas Con una sola pastilla Tal vez Una por habitación Lo cual podemos Hacer esto Sin problema Esta conexión Que hice Pero en otras Nos vamos a encontrar Que cada habitación Está dividida Por contactos Tomacorrientes Una línea especial Para los contactos Y para los apagadores Principalmente Las luces Vamos a contar Con otra carga más Especialmente Para lo que son La iluminación De la casa Entonces En ocasiones Vamos a encontrarnos Dos pastillas Termomagnéticas Una para la línea De contactos Y otra para la línea De luces O apagadores Entonces Cuando les toque Esta instalación Que va a ser Un poquito Entre comillas Complicada Es muy fácil Simplemente Vas a Ir bajando Termomagnético Por termomagnético Para ver Qué línea Es la que vas a trabajar Y a qué línea Es a la que te vas a unir Y simplemente Vas a hacer Lo que yo acabo de hacer Solo que va a ser Un poco más fácil Ya que La línea de apagadores En ningún momento Tendrás que hacer Puentes Para hacer esta conexión Y solamente Tendrías que bajar La línea Que viene de los contactos A tu contacto Pero si es una instalación Como en la mayoría De las casas Que simplemente Dejan uno para todo Si tenemos que hacer Ese puente Espero no se hayan enredado Y la verdad Que esto sea muy fácil Y les ayude Y nos vemos En el siguiente video Trabajadores Trabajadores Trabajadores